hola qué calor además de que no se ve con claridad pero bueno así lo vamos a presentar el día de hoy espero que todos se encuentren muy bien a pesar del coronavirus a pesar del temblor que mucha gente ha de haber pasado un susto terrible a pesar de todas las cosas que nos están pasando bueno el día de hoy quiero presentarles esta plantita huele delicioso esta plantita que se llama citronela como ya hemos pasado el tiempo y estamos en la época de verano y pues nos han llegado muchos mosquitos muchos zancudos y ustedes se imaginan que si los zancudos nada más le picaran a uno pues estaría muy bien pero le pican a cualquier persona y andan por cualquier lado entonces imagínense si también habrá personas que le piquen y que tengan coronavirus pues no es muy alentador que digamos también tenemos no hemos tenido ahora él la fumigación porque pues nos ha distraído el coronavirus pero pues debemos de cuidarnos porque también nos puede atacar el dengue y es terrible es terrible ya tener un dengue tener tanto problemas tantas infecciones que nos pueden provocar por ejemplo a mí cuando me pica un zancudo en el área donde me pican se me hace después de que se me hace como infección y hasta color negro se me pone entonces pues pensando en eso el día de hoy les presento esta planta que se llama citronela citronela contra los mosquitos contra los zancudos esta planta la conocí hace muchos muchos años leyendo revistitas en eeuu y luego pues ya aquí se empezó a todo mundo la empezó a comprar no sabían para qué era y pero como también florece y huele muy bonito pues si se distribuye en todo el área del jardín pues este ya se está adquiriendo mucho entonces tenemos ahora todo lo que es citronela para ahuyentar a los mosquitos y también algunas otras este plantitas como lavanda menta la albahaca también es muy buena pero mucho muy buena para para los zancudos entonces ya podemos nosotros acomodarnos de acuerdo a lo que podamos tener yo por lo pronto les presento la citronela que ya la tienen también en veladoras que las pueden conseguir muy baratas en los supermercados a veces en farmacia guadalajara están grandes y algunas son como una tinita en el home depot pero esas son un poquito más peligrosas pero hay antorchas también para cuando tienen una fiesta y están en el patio y ahuyentan los mosquitos pero lo más lo más hermoso es que también la tenemos en una loción en un spray y ese no nos causa ningún problema ningún problema y pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos los venden no en bueno ya en más más lugares pero anteriormente no era muy conocido pero ahorita ya se puede obtener no es muy caro aquí está verdad no se quiere abrir no sé por qué no quiere este presentarse al público este es aceite de citronela y con el spray olvídense ustedes lo ponen en la noche en su cuarto y se olvidan de todos los mosquitos y todo el área también porque por ejemplo yo soy alérgica hay unos como le podríamos llamar algo que se conecta a la luz y tiene humo o tiene una sustancia que más te ahuyentan a ti que a que a los mosquitos entonces lo más natural es la citronela mira que feíton porque no se quería abrir pero esa fue culpa mía porque no lo probé antes pero aquí está también pueden comprar la esencia y también podemos probar los inciensos claro a veces no se encuentran en todos lados pero pues por qué no nosotros los podemos conseguir los podemos conseguir buscándole ahí en los supermercados y sobre todo como les digo como les digo la esencia te bañas o si no mira no vamos a batallar te cubres y en el área donde tú sientas que estás más afectada que te pican los zancudos pues ahí lo vas a lo vas a usar me ha dado mucho gusto estar con ustedes compartiéndoles este producto que es natural que lo podemos tener en el jardín y que también tiene una flor divina divina así es que hasta muy pronto